Así que le dedicáramos un tema a nuestro compañero Alfredo Peña, que ya no está con nosotros, pero que siempre está con nosotros. ¡Tiempo of Perdicción! ¡Tiempo de Perdicción! ¡Tiempo de Perdicción! ¡Tiempo de Perdicción! ¡Tiempo de Perdicción! ¡Prop gemaaktado de muerte! ¡Tiempo de Perdicción! ¡Tiempo de Perdicción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!